Jubilé en español. Citas ciegas con cinco chicos besándose en sus tatuajes. ¿Eh? No entiendo. Seis actores versus un falso, el impostor. ¿Y qué, yo debería descubrir quién es? ¿Básicamente? Ah, no están viendo nada ustedes, qué pelotudo. Seis satanistas versus un cristiano. Acá adivino cuál es el cristiano. Ah, yo tengo que adivinar, se supone. Ellos mismos tratan de descubrir. Uh, está para mirar uno de estos. ¿Qué tal si todos nos olfateamos mutuamente? ¿Creen que así podemos identificar al cristiano? Bien. ¿Qué? No sé si está bueno cómo empezó. Realmente espero no oler mal. Reunimos a siete satanistas. Soy satanista. Soy satanista. ¿Igual cómo ponen un satanista ahí como si nada, amigo? ¿Me estás jodiendo? Es como que seis asesinos seriales y un policía. No es nada malo, XD. No, obvio que no es nada malo, pero mirá si de la nada... Por ejemplo, te dice, producción, permiso, ¿puedo hacer un vaso de agua? Eh, sí, si esperás a que terminemos de grabar esta toma, te traigo el vaso de agua. ¡Quiero el vaso ahora! Ronda uno, ronda rápida. Uy, no, pará, está buenísimo esto, boludo. O sea, es como el juego este de cartas que está el dios y van hablando y uno es policía y el otro es asesino. El típico juego este. Es como, o sea, todos van a ir diciendo cosas, pero se van a dar cuenta quién es el impostor por cómo habla. Uh, yo creo que sería muy bueno ahí, creo que no se darían cuenta ni en pedo, me inventaría una banda de cosas, me reinformaría y inventaría mucho. Muy bien. Antes tuve que superar algunos traumas que me dejó la religión cristiana. A mí me su... ¿Qué? Te fuiste de arriba para abajo, bro. Yeah. Sucedió igual, crecí como cristiana, pero cuando llegué a la universidad comencé a cuestionar y explorar mi sexualidad y no quería creer en algo capaz de condenarme solo por amar a alguien. ¿Y por eso te vas a ir al extremo de, en vez de convertirte en ateo, te vas a hacer satanista? No sé. Me uní al templo hace poco más de un año. A mí me gusta el Halloween y todo lo aterrador. Así que el satanismo llamó mi atención. Cuando leí los principios del templo y aprendí sobre él, me sentí bastante cómoda. Shelby tenía un lenguaje corporal que denotaba inseguridad y yo creo que así es como se sentiría un cristiano en un grupo de satanistas. Quisiera preguntarles... Muy bueno, yo me cago encima. Bueno, sabemos que Nathaniel es el más satanista. O sea, incluso creo que Nathaniel es el diablo en sí. Creo que es Satanás en sí. O sea, no podemos sospechar de este tipo. ...con su familia y en especial con sus padres. Mi padre es la única persona que sabe que yo soy satanista. Mi madre es muy religiosa y siempre me habla sobre el cristianismo. Así que yo no me atrevo a decirle. ¿Ya está? ¿Tienen que votar o algo así? ¡Voto de los seguidores! ¡Holy shit! ¡Para! ¿Tan rápido? Ok, yo creo que... Yo en la que más creo que es en esta. Pero esta ni habló directamente. ¿O no? No dijo algo todavía. Tipo, solamente habló como echándole la culpa al resto. Yo creo que el lenguaje corporal de Annie connota una cierta inseguridad y creo que así se sentiría un cristiano alrededor de satanistas. Pero vos no dijiste nada de vos. No hablaste de vos. Ok, yo hasta ahora voto por... Eh... Voto por Lisa también creo. Estoy entre Lisa y cara. Lo que dijo acerca de cómo se convirtió en satanista me pareció poco confiable. ¿Qué? No soy yo, pero... Adiós. ¡No! Es que, amigo, tiene menos pinta de ser satanista. Tiene más pinta de ser secretaria que satanista. ¿Qué tenías que ver? Me gustaría decir que me sorprendió, pero no fue así. Yo creo que solo me eligieron debido a mi apariencia. Tengo... ¿Qué? ¿Lo supo? ¿Cómo lo supo? Me escuchó otra vez de satanismo. Para Coco, tengo curiosidad porque dijiste que practicas el satanismo a tu manera, ¿cierto? ¿No sigues al templo o...? Ok, pará. Yo estaba entre dos. Yo me quedo con la otra todavía. No sigo sus principios. Entonces tú te identificas más con la ley y la iglesia. No me gusta sentirme atada a reglas rígidas o que me restrinjan de ninguna manera. Creo que el templo hace un buen trabajo. Esta. Esta. No, no, pará. Le acabo de ver más de cerca y creo que es la prima de Satanás. No, no sé ahora. Tiene que ser alguien que no sea obvio para mí. Tipo esta, ponele. Pero quisiera que ampliaran su perspectiva porque suelen enfocarse en la defensa del aborto, pero creo que hay mucho más que tratar como el ecologismo, el racismo, a... Pero hay muchas facciones que se dedican a diferentes causas. Sospeché de Shelby cuando me hizo esa pregunta de repente. Tommy Shelby. Me parece que ella actuó de esa manera para que toda la atención se dirigiera hacia mí. Quiero proponerles algo. Bueno. ¿Qué tal si todos nos olfateamos mutuamente? ¿Creen que así podemos identificar al cristiano? Guacho, la hacemos corta. Pongan un perro ahí arriba de la mesa. El primero que se anima a cortarle el cuello y sacrificarlo es el real. Y el que se asusta y quiere mirar para otro lado es el cristiano. Pum. Listo, amigo. Lo sacan, lo botan y ganan. Ya está. Re extremista. ¿De qué era el premio de 100 mil dólares? Yo por 100 mil dólares me maté a un perro. Tan solo. ¿Qué? Funado. Solo por su aroma. Mentira, Sunchita. Oh, espera. Digo, me agrada la idea, pero está bien, alfateame. Aquí voy. ¡Tú puedes! Todo bien. ¡Epa, epa, epa! Realmente espero no oler mal. Yo estoy usando perfume, así que... ¿Cómo se da cuenta por el olor? Tú, hueles a agua bendita. Vete. No tengo idea. Digo, no quiero ser que decida esto. Lo sé, lo sé, pero solo era una prueba. ...con los olores, así que no puedo ayudar. Sí, me sucede todo el tiempo. Por alguna razón, pienso que las más sospechosas son Coco y tú también. ¿Ah? Porque solo digo que... Ah, yo sospecho de ti, porque casi no has hablado. Es cierto, pero... Uy, se picó. ...información, en caso de que tengan dudas, el año pasado me hice viral en TikTok por hablar del satanismo. Ah, creo que... No puede ser. Ah, creo que no me importa. Se la repudría. ...y conozco a tú. Así que... ...sospecho de ti, porque todo lo que has dicho hasta ahora suena muy vago para mí. Como si... Sí, sí, vos sos de lo mío, guacho. Sospechamos de la misma. Tú supieras lo suficiente del tema. Yo esperaba poder hablar más. Pero pará, esto está armado para que el video dure 10 minutos, ¿no? O sea, está armado, digamos, para que no saquen de una... Porque ponele, adivinan de una quién es. El video que dura dos minutos, ¿entendés? O no, o hay algunos que duran menos, otros que duran más. Me resultó un tanto extraño porque pensé que ese atuendo de látex lo haría oler un poco más fuerte, pero... No, amigo, este es WTF, Lucifer, Lucía. Lucía Fer, Lucía Fernanda se llama esta. Lucía Fernanda Satanás. Amigo, mirá los ojos que tiene. Pero no lo hizo y me sorprendió. Ella fue quien menos intervino en el grupo, como si no quisiera llamar la atención. Caradito, caradito. No porque se enfrentan al final, no cuando los sacan. Contamos los votos y hubo un empate. El empate fue entre Cara y Shelby. Cada una tiene 30 segundos para defenderse. Primero, Shelby. Yo nunca pertenecía a ninguna religión. De hecho, crecí siendo diagnóstica. Y tuve que descubrir por mis propios medios en qué quería creer. Yo realmente siento que me identifico mucho con los principios y dogmas del templo satánico. Oh, me gustó como habló la banco. Como dije antes, era cristiana. No voy a mentir, aunque al igual que ella, también tuve muchos traumas de pequeña. Y siento que estoy llena de rabia. Ah, está robándole lore a otro. Está robándole lore a otro. Eso ya habla de un poco de falta en su persona, ¿no? Me esfuerzo por seguir los principios del templo porque creo que la religión organizada es mucho más peligrosa que los mismos seres humanos. Así que, sí. ¿Saben que siento que no es ninguna de las dos? ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? Amigo, pero esta se retrabó. Bien. Suerte. Bien, decía. Bien. Estoy consciente. Váyanse a la mierda. De que soy... Váyanse al infierno. ...alguien muy callada y por eso casi no hablé hoy. Así que no me sorprendió. Por favor, levanten la mano si creen que el impostor sigue en el grupo y quieren continuar con el juego. A partir de ahora, cada vez que voten por alguien que no sea el impostor, el valor del premio será menor. Bien. ¿Cómo? O sea, si le erran, gana al menos. Yo sospecho de ti. Para que la traigarde, ¿no? Porque no parecías tener ningún aroma. Flaca. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos te pensás que yo me puse este terrible disfraz que literalmente me lo hizo la costurera y diseñadora del mismísimo Satanás? Para que vos me vengas a hinchar las pelotas. Vos me tenés que está haciendo un chiste. Hasta me acerqué a tus axilas y todo. No sé lo que signifique, pero es lo único que puedo decir porque no desconfío de nadie. Entiendo. ¿Qué les parece si hacemos preguntas más personales? Yo tengo una. Bien. Puede que sea un... ¿Cuánto me mide? ¿Por qué? Un poco personal, pero quería saber cuáles eran sus fetiches porque creo que eso es común entre los satanistas que entre los cristianos. Es solo mi percepción. Yo estoy explorando mis gustos actualmente. Es decir, empecé a interesarme en los fetiches. Ay, no, amigo. ¿Qué les gustaría hacer a estos tipos? Ay, no, qué impresión que me da. Fetiches. Que ahora pueda conectarme con ella de una manera más sana. Gracias por compartir. Lamento mucho lo que te ocurrió. Es terrible. No, ya está. Amigo, contó algo re personal. Ni en pedo de ser el cristiano, boludo. Ni en pedo. No va a usar esa carta, creo yo. Cristianos también pueden ser fetichistas. Es verdad. Y muy sumisos. Ya no dudo de ella. Porque sé que se hizo viral. Y tampoco sospecho de ti. Bien. Me casé con un drag queen. Solo para que sepan. Sin ofender. Ew, esta de acá no parece un personaje del Apex Legends. Te ves muy cristiana. Así que no quiero elegirte porque siento que sería muy obvio. Pero también pareces alguien muy honesto. Aunque esa es la idea, ¿no? Así que, ¿cómo podemos llegar a un consenso? No sospechaba de ti antes, pero ahora empiezo a tener mis dudas. Porque pienso que podrías estar fingiendo. Sáquenme si quieren, pero tendrán menos dinero. Vaya. Bueno, yo no quiero compartir. No, amigo, ¿cómo le vas a decir que estuvo fingiendo después de lo que dijo? Con nadie. Eso es muy luciferino. No lo voy a negar. He dudado de ti desde el inicio porque... Ah, no. ¿De mí? Sí, tus clientes de contacto me parecen demasiado. Pareciera que exageran. Son naturales. Javi parecía... ¡Son naturales! Estaba muy confiada todo el tiempo. Siempre sabía qué decir y cómo responder. Tal vez la... Esta igual puede ser una tiktoker que dice que es satanista y no es satanista un carajo. Chica, solo sabe investigar muy bien. ¿Será que ya lo eliminaron? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Yo creo que no. Digo, quizás nosotros creamos una cierta imagen que quizás no somos, ¿no? Yo me llamo Carrepro Roblox en todos lados y no soy el más pro de Roblox. Bien. ¿Qué te dice? Entonces, ¿de quién? Pero sí me acerco. Sospechas. Yo sigo sospechando de ellos dos. ¿Por qué no me preguntes algo para convencerte? Reniega de Cristo ahora. Pero soy atea. No, niégalo. Niega el poder del Espíritu Santo. Yo lo haré. El Espíritu Santo no existe. Nada tiene poder salvo la humanidad. Yo no creo. No creo en lo sobrenatural. No creo en ningún Dios. De hecho, soy escéptica. No creo en eso. Pero, ¿crees que Jesús es hijo de Dios? No. Creo que ahora empiezo a dudar de ti porque... Ay, ya está. Le hicieron concha. Ya está. Lo que hizo él me convenció. Negar a Dios sería una blasfemia para un cristiano. Sí, exacto. Y tú parecías dudar por un momento. Ah, ¿pero por qué no hicieron eso al principio? Así que tuviste que pensarlo un poco más. Es cierto que tardé en responder. Me puedes engañar una vez, pero eso es todo. Ella intentó esquivar la pregunta dos veces, pero no pudo hacerlo más. Lo que quiero decir es que yo crecí con esa creencia. Siempre escuchaba sobre Cristo día tras día, como ella. Así que, como dije antes, yo... Nosotros también fuimos criados como cristianos. Así que... Sí. Así que cierre el orto. Lo que quiero decir es que creo que estoy en un proceso y siento como si estuviese descubriendo nuevas facetas de mí. ¿Me explico? Por eso dudé un poco, porque tengo esa creencia muy arraigada desde pequeña. Para mí no es esta. Y me trajo algunos... ¿Saben quién es para mí? Esta. ...recuerdos, pero aún estoy tratando de dejar atrás mi crianza. ¿Entienden lo que digo? Bien. Dudó demasiado, así que confirmé mis sospechas. Ay, no sé. Es re difícil saber quién poronga es, boludo. ¡La puta madre! No. Chao, cara. Ahora fue. Adiós. 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 Él habló sobre Cristo y... Adiós. Dios los bendiga. ...su existencia. Supe que yo sería la siguiente eliminada. Levanten la mano si creen que el impostor sigue en el grupo y quieren continuar con el juego. Yo no quiero que un cristiano se lleve los 500 dólares. Sí, yo tampoco quiero eso. Si las luces... Eso diría un cristiano. ...se vuelven verdes significa que sacaron al impostor y ganaron. Si se vuelven rojas, significa que el impostor sigue en el juego y perdieron. Oh, buenísimo. A ver. Verde. ¡Oh, sí! ¡Bien! Muy bien. Muy bien. ¿Quién era? Salve, Satanás. Amigo, ¿qué pasó? Se repicó. Que el impostor revele su identidad. Ok. Es ella, ¿no? En tres, dos y uno. Sorpresa. Eu, yo, amigo, desconfí de ella de un principio, ¿se acuerdan? De ella y de... ¿Cuál es desconfí? De esta y de esta. Que dijo que le gustaba Satanás porque le gustaba el Halloween y no sé qué más. Pero era re obvio que era esta. Pero también dije, no creo que sea tan obvio. En tres. Maldición, lo sabía. Todo el tiempo lo supe. Les dije que no era yo. Sí, pero yo te juzgué por tus zapatos, lo siento. Yo me identifico como cristiana, pero cuestiono muchas cosas, así que animo a todos a investigar sobre el satanismo, porque es realmente increíble. Me alegra que digas... Listo. Chao. El único asiento que tenías en el cielo, te lo acabas de sacar. Eso porque muchas personas pueden pensar que el templo o el movimiento satánico va en contra de los valores morales de la gente cristiana y no es así. Sí, lo entiendo. O de los valores morales en general. No le hagan caso a toda esta propaganda falsa, por favor. Todos me cayeron bien. La cristiana no me ofendió como pensé que lo haría, así que fue genial. En un momento me preguntaron si creía... ¿Sabes que un satánico, por ejemplo, no puede ser hincha de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? ¡Diablos, viejo! ¡Eso estuvo de pelos! Che, me re gustó esto, boludo. Estuvo muy divertido, boludo.